Ya la recibimos a Guille Balbuena. ¿Cómo estás, Guille? Hola, buen día. Hola, buen día, Ceci y Andreita y esta querida audiencia de redes y televisión. Antes de arrancar, quiero hacer público el orgullo que siento de trabajar en esta empresa y de tener el equipazo de gente que hizo el programa Menú Electoral este día domingo. La verdad que lo vi completo como televidente y la verdad que un orgullo inmenso porque salió todo, obviamente, cuando uno trabaja acá, sabe lo difícil que es encarar estos vivos en distintos lugares y hacerlo de una forma tan profesional. La verdad que me encantó, me pareció que todos dejaron todo, todos se pusieron la recontra camiseta, técnicos, periodistas, gente también del diario que la verdad que trabajan hasta muy tarde, el día del cierre, taller, Ricardo Merlo ahí con ese equipo, la gente de redacción, son Guille Ligerini y Paula Rodríguez y acá todo este equipazo, Andreita, Ceci, Claudio, Carola, Ariel, bueno, Gonzi, Rotonda, Rodri también y los chicos, todo, Fer, Fran, los Agus, Comercial, que la verdad que también trabajó un montón porque esto también hay que venderlo. Hay que venderlo porque de eso también vivimos en gran parte, así que recontra orgullosa de este equipazo, les mando unas gran felicitaciones público porque a veces a cada uno que me he ido encontrando los pasillos se lo he dicho pero ya que tengo este espacio, la verdad, genios totales. Gracias por el mismo, gracias, no, no, yo digo, ¿con qué va a salir? No, no, y vos, Andreita, con ese lucazo, con ese saco de Casa Guillermina, por Dios te lo pido. Estaba yo, Olonda, con ese saco, divina. ¿Qué fue lo primero que te escribí, Andrea? Sí, sí, divina, divina. Así que bueno, estábamos todos acá. Me voy a dejar robar, mirá. Estamos todos acá, todos ayudándonos. Así que bueno, hoy les traje en realidad dos looks de estos que yo les digo super sale y para usar de día y de noche. Así que el primero que vamos a ver es con nuestra amiga, clientaza, Lore Carmody, que estamos ahí esperando a que vuelva a hacer su hermosa columna. Así que bueno, tiene una camisa, una blusa, camisa de bendito pie que está en liquidación, en color bordeaux. Es amplia, de manga larga. Tiene esos detalles de diseño de un canesú en los hombros con una puntilla en el mismo tono que es divina. Y prende en la espalda con un botoncito en forma de gota. Es amplia, con lo cual la podemos usar o dentro de un pantalón o en este caso que lo combinamos con una calza de cocuero y con recortes en gamusa, que es muy cómoda también de bendito pie y está en sale. Y está buenísimo este look porque es canchero, cómodo, lo podés usar de día y de noche. Y son esas prendas que no son moda porque la verdad que una blusa bordeaux, una calza de cocuero... Para siempre. Para siempre. Y son de muy buena calidad y diseño y están hoy a un precio increíble. Y le pusimos estas botas texanas que obviamente ahora en la próxima foto la van a ver en detalle. Pero son muy cómodas y quedan buenas en el caso de las calzas arriba. Y para estar súper abrigadas, este tapado negro de las pepas que es de lana premium. O sea, son esos tapados entallados, largos hasta la rodilla que están forrados, tiene bolsillos y tiene un pequeño detalle en los hombros de manguita buchonada que lo hacen súper femenino. Sí, el forro y te digo que el forro es tan lindo que lo querés usar del otro lado. Sí, la verdad que sí, André. Es hermoso porque... Las mangas así de buchonada es lo último que viene ahora. Y está lindo que te lo sacás en algún lado y lo das vuelta. Lo das vuelta para que te vea. Claro, tal cual. Esos son detalles que hacen a la marca, tal cual. Porque tiene ese forro en negro y blanco con el logo de las pepas que es divino. Y que la verdad que esas terminaciones también hacen que uno sienta que tiene una prenda única, de buen diseño y súper, súper calentito porque realmente la lana y el tipo de paño que tiene es muy bueno. Y lo combinamos, como le decíamos, con estas botas texanas de caña tres cuartos en color bisón, pero las tengo en Casa Guillermina también en liquidación, en negra y chocolate. Son muy, pero muy cómodas con un taco de seis centímetros en ese cuero de descarne, que ya vienen con un tratamiento antimancha. Obviamente que hay que cuidarlas más que si fuesen de cuero. Pero bueno, la verdad que son divinas, súper cómodas y también las van a usar todo el año. Así que aprovechen este súper look en liquidación. Aparte el pie no te cambia ya hasta edad, lo compras este año y ya te quedan para el año que viene. Así es, sí. Y bueno, la segunda propuesta ya tiene que ver con estos momentos que siempre estoy intentando traer, una más para celebración, que es un vestido en color verde. Es un vestido camisero, el gran look de Lore Carbodi. En color verde, con botones. Ah, qué bonito. La verdad que es divino, con botones desde arriba hacia abajo, o sea que los podemos desprender para mostrar piernas a la altura que querramos. Ah, mirá. Sí, la verdad que, y tiene una manga que, un voladito, que eso está bueno porque disimula los brazos. Viste, cuando vos querés, es un intermedio entre tener manga y no tener, pero ese voladito hace que nos afine el brazo, que lo disimulemos, que no nos incomode mostrar algo del brazo. Este verde a mí me parece precioso, viene con un lazo y los botones forrados del mismo color. Y para usarlo, la verdad, tanto de día como de noche. De noche, si queremos levantarlo un poquito, le agregamos sandalias doradas. Le podés cambiar el cinto. Exacto, exacto. De hecho, Vero Lozano lo usó en su programa y le puso un cinto divino, que lo levantaba un montón y lo hacía mucho más para ir a una fiesta a la noche. Es un color que nos queda bien a las rubias y también a las castañas. Y a las pelirrojas, también el verde se queda divino. Sí, la verdad que Andrés sí, y es un crep precioso, liviano, que no se arruga. Ah, qué bueno. Sí, la verdad que, y lo pusimos para hacerle un look más urbano con una campera de las pepas. Es la modelo Verna, que es con cierre, es amplia, es muy canchera esta campera. Tiene tanto elástico en los puños como en la cintura, la cerraza hasta arriba. Y es súper, súper abrigadita porque tiene muy buena guata en su interior, lo que la hace que la podamos andar con el frío sin ningún problema. Y también son esas prendas que se vienen para el verano, obviamente más liviana, pero es la bomber, que le llaman en este verano, que no viene con guata, pero es el mismo modelo, con cierre hasta arriba, con manga amplia. Y la pueden usar para completar cualquier look. Así que nosotros lo trajimos como opción para mostrar que también este vestido puede estar un poquito más urbano. Y lo proponemos con unos borcegos que son de bendito pie, con la cartera también haciendo juego, de charol negro. Ah, mirá. La verdad que la ventaja que tienen estos borcegos negros, que son una pluma. O sea, los tenés que probar en Casa de Dicermina para darte cuenta que son tan livianos, que hasta te diría mucho más livianos que una zapatilla. Y como el borcego es tendencia, también lo van a poder usar invierno o verano, como siempre digo, para las que les gusta con un short, una falda, porque la verdad que es un calzado y en este caso es un borcego fino. No es el borcego que yo le llamo por ahí más tosco, más que parece de trabajo. Que bueno, en este caso es femenino. La verdad que es súper femenino, a pesar de ser un borcego. Y la cartera esa es la que se banca todo, la que le podemos poner todo el peso que querramos. Exacto. Qué peligro, qué peligro. Sí, viene con una manija corta y larga para ponerla a la altura también, que no sea cómoda o cruzada o al hombro. Pero trae una billeterita. Y trae una billetera, exacto, adentro, Ceci, para también resguardar lo que no queremos que se nos caiga. Yo iría con la billetera sola, me la cuelgo en la muñeca. Súper práctico. Sí, la verdad que sí, Ceci, súper práctica y trae un cierre que nos permite cerrar lo hermético para que no se nos caiga la cantidad de cosas que le podemos poner. Ah, me encanta. Muy bien. Así que bueno, estos son los looks del día de hoy, que los pueden encontrar en Casa Guillermina. Estamos de lunes a sábado de 9 a 13 y de 14.30 a 18.30. Si están por celebrar un egreso, un casamiento, son invitadas a una fiesta, me sacan cita. 15, exacto, Ceci. Me sacan cita a mí al 154560152. Para mí, estoy en una etapa en la que cada vez que me piden cita, son egresadas. Y me pasó ayer, que le digo, hola, ¿qué tal, Renata? ¿Cómo estás, egresadas? Y me miró y me dijo, no, soy la mamá de una nena que cumple 15. Me pasó con otra chica, Macarena. Le digo, ahí egresás, no, estoy invitada al casamiento de mi cuñada, abuelo. Así que bueno, no son todas egresadas. Bueno, mejor, porque hay unidad de todo. Totalmente. Y la verdad que un placer recibirlas, atenderlas. Obvio que es sin ningún tipo de compromiso. Es solo un encuentro para que vean lo que tengo, para que puedan estar cómodas en un espacio que me gusta a mí atenderlas. Pero para darles esa tranquilidad y esos tiempos que se necesitan cuando uno se prueba un vestido de fiesta, que son distintos a los tiempos de un look urbano, como puede ser un jean, una remera, una camisa, etc. Por eso me gusta darles la cita. No sientan nunca que me incomodan o que, uy, no le voy a sacar una cita a Guille, porque para mí nunca es una pérdida de tiempo. Es una inversión de tiempo y conocer a alguien más en este camino de vida. Qué lindo. Así que, chicas, bueno, si Dios quiere, nos vemos el viernes. Que tengan un hermoso día. Igualmente. Y disfruten todo lo que puedan. Gracias, Guille. Le mandamos un beso a Nati, eh. También. Ahí está. Vamos al cierre de este espacio. Natalia Antonín Bendito Pío Las Pepas Soy Pisaño Clara Barceló Casa Guillermina Mitre 659